hola a todos esta es la parte 3 de los trabajadores de la luz y con esta concluimos agradezco a todos por su interés y receptividad para quienes aún no conocen la biografía de la fuente se las dejo en la descripción de este vídeo te recomiendo que la leas para todos los que aún no ven la parte 1 y 2 de los trabajadores de la luz les dejaré el link del vídeo en la descripción es importante que vean las tres partes para entrar en contexto un abrazo y saludo para todos considera este vídeo narrativo más que ilustrativo no hagas lo que has hecho hasta ahora aceptar todo lo que oyes y todo lo que ves sin darte la oportunidad de juzgar y discernir según tu experiencia y verdad y es su a canalizado por pamela crib traducido del inglés sandra gusela trabajadores de la luz encarnando en la tierra cuando ustedes se encarnaron en la tierra recién comenzaban la transición de la conciencia basada en el ego a la conciencia basada en el corazón hemos esquematizado esta transición como consistiendo de cuatro pasos ustedes tomaron el primer paso cuando se volvieron conscientes de su añoranza por algo más algo diferente de la lucha por el poder que llenó sus vidas anteriormente esta lucha proveyó a sus vidas con propósito y significado por un sustancial periodo de tiempo su fascinación por el poder los llevó a ustedes a usar al hombre como marioneta en sus batallas galácticas todos los imperios galácticos fueron parte de esto pero cuando las energías guerreras fueron transportadas a la tierra con el hombre como su campo de juego ustedes pasaron a ser más observadores y dejaron de dirigir las batallas ustedes observaron lo que tenía lugar en la tierra ustedes vieron al ser humano desarrollándose en algo un estado del ser que ustedes habían alcanzado mucho tiempo atrás ustedes habían llegado a ser guerreros sofisticados con métodos refinados de manipulación psíquica y operaciones militares el hombre comenzó a hacer lo mismo con sus implantes genéticos en su lugar estos implantes genéticos provocaron un elevado nivel de desarrollo mental dentro del ser humano las funciones de instinto natural y sentimiento fueron más o menos suprimidas a favor de las funciones de pensar y razonar hemos mencionado que las influencias galácticas provocaron un elevado nivel de miedo dentro del humano en desarrollo en realidad este elemento de miedo estuvo estrechamente conectado con el énfasis exagerado en pensar en una situación equilibrada el miedo es superado o puesto en perspectiva por sus naturales habilidades intuitivas y por su habilidad de sentir lo que es correcto o apropiado de hacer sin embargo cuando la facultad de pensar toma la delantera el miedo tiende a ser reforzado ya que pensar se basa en un proceso mecánico lógico el cual no permite a la intuición o al sentir entrar en el proceso cuando la facultad mental es alimentada por emociones de miedo tiende a correr salvajemente y produce ideas alucinantes ideas acerca de controlar todo y a todos los regímenes dictatoriales son un ejemplo de esta facultad mental corriendo salvajemente la respuesta al miedo nunca es pensar más es pensar menos y confiar en el flujo de la vida es volver hacia atrás al estado de gracia que es su derecho de nacimiento es liberar en lugar de aferrar cuando el dominio de la etapa del ego finalizó dentro de las almas de los trabajadores de la luz ellos se abrieron a nuevos modos de ser ustedes intuitivamente alcanzaron la energía del corazón de hecho ustedes estaban buscando una clase de creatividad que trascendiera el simple juego del poder ustedes sintieron que la lucha por el poder era destructiva y que no podía crear nada nuevo ya que ésta mataba y asimilaba todo lo que fuese otro al tratar de controlar y dominar vida y hacia adentro o fuera de ustedes en realidad están tratando de que la realidad sea estática y predecible finalmente el poder es increíblemente aburrido cuando ustedes se vuelven conscientes de esto se dan cuenta de que su verdadero deseo no era tener poder sino ser verdaderamente creativos ser verdaderamente creativos es estar en contacto con su propia divinidad ya que ustedes son seres divinos sea lo que sea que hagan o no ustedes están siempre creando alguna clase de realidad la creatividad es su verdadera naturaleza en la fase del ego ustedes exploraron la posibilidad de negar su verdadera naturaleza por cierto este es un acto creativo en algún nivel de un modo retorcido sin embargo ser verdaderamente creativo es crear conforme a la vida no conforme a la muerte cuando esta comprensión asumo en ustedes despertó la memoria de hogar el vago recuerdo de un estado de pura y dichosa unidad entró en su conciencia nuevamente y ustedes supieron que de algún modo esta era la llave para su felicidad pero ustedes se sentían desamparados e ignorantes ya que no tenían idea de cómo continuar ustedes sabían que el ego no contenía la respuesta pero ustedes no habían realmente entrado todavía al reino de la conciencia basada en el corazón al mismo tiempo un creciente sentimiento de remordimiento y culpa surgió dentro de ustedes por lo que le habían hecho a los seres humanos de la tierra especialmente en la tierra había espléndidas oportunidades para que la conciencia se exprese a sí misma libremente de muchas formas diferentes la tierra fue destinada para hacer un unificador de energías diferentes un crisol en el cual energías diferentes e incluso opuestas pudieran alcanzar un modo de coexistir en armonía el campo de juego energético de la tierra se creó para alojar una serie verdaderamente heterogénea de energías la diferencia entre vivir en la tierra y vivir en otros lugares en el universo ya sea en niveles físicos o astrales es la enorme variedad de energías presentes en la tierra más aún esta variedad no sólo está presente como un vasto conjunto de formas de vida o especies está realmente presente dentro de un simple ser el ser humano el ser humano es capaz de contener un espectro de energías que tiene un rango más amplio de lo que cualquier otro ser pueda ser capaz ustedes tienen dentro de sí la energía del asesino y la del santo la energía del niño del maduro y del anciano la energía masculina y la femenina la energía activa y la pasiva la racional y la emocional la energía del agua del aire del fuego y de la tierra etcétera esto puede parecer trivial o simplemente natural para ustedes como un ser humano pero para cualquier otro ser en el universo es totalmente una hazaña ser cualquier humano sin tener que haber hecho nada en especial pero la cualidad más específica del hombre es la habilidad de fusionar energías que antes parecían incompatibles el hombre no sólo fue diseñado para sostener todas estas diferentes energías sino para ser un mediador un constructor de puentes entre ellas la razón por la cual el espíritu o dios o todo lo que es apareció con el concepto del ser humano fue que el universo se había estancado en una situación de la conciencia a medida que explora la vida fuera de la unidad tiende a experimentar diferentes formas de vida en diferentes planetas y lugares en el universo cuando un alma ha experimentado todo lo que había para una particular forma de vida esta parte en el sentido de no encarnar más en esta y se va a otras formas de vida la cual responda a sus necesidades particulares no hay necesidad de transformar energías mientras se vive en una forma particular de vida cuando ustedes quieren un cambio cambian los cuerpos esto no es porque las almas fuesen perezosas o frívolas la mayoría de los cuerpos extendiéndose en densidad desde lo físico a lo astral ofrecen rangos limitados de experiencia y por lo tanto limitadas oportunidades para crecer o transformarse mientras están en el cuerpo el cuerpo no podía sostener tantas energías diferentes por ejemplo si ustedes vivieran en un planeta de agua donde ustedes encarnarán como un ser acuático esto les permitiría experimentar la naturaleza del agua de todos los modos posibles la sensación de ser líquido no rígido fluido con movimiento es en verdad maravillosa pero cuando ustedes quieren la experiencia de ser fijo e inmóvil ustedes necesitan dejar ese cuerpo y vivir dentro de una montaña por un tiempo incluso cuando vivieron como seres galácticos en busca de poder ustedes no pudieron realmente cambiar su conciencia dentro de aquel cuerpo la consecuencia de este rango limitado o especializado dentro de un cierto cuerpo fue que el mundo creado de formas quedó atascado no pudo crecer o expandirse y quedó encerrado en una clase de éxtasis el ser humano fue diseñado para cubrir un inmenso rango de energías no se pensó para la especialización en realidad la división entre los sexos trajo consigo algo de especialización pero las energías masculinas y femeninas estaban ya tan segregadas y desequilibradas por aquel entonces que fue simplemente muy complicado sostenerlas en iguales dosis dentro de un cuerpo si se hubieran vertido igualmente fuertes en un ser en sus estados desequilibrados ustedes se habrían destruido el único poder del ser humano es el poder de sostener un amplio conjunto de energías y llevarlas a un estado de equilibrio creativo no estático en realidad este poder es igual a la habilidad de transformar oscuridad en luz por ejemplo el poder de la alquimia espiritual aquello que lleva a las energías antiguamente opuestas a un estado de armonía dinámica es la energía crística la energía que mantiene la unidad en la fase de la dualidad esta es la misma energía que transforma la oscuridad aceptándola y de este modo permitiéndole al miedo transformarse en alegría la energía crística es la tercera energía la cual une aceptando su fuerza alquímica y hace su cualidad de ser completamente abrasadora completamente aceptadora e intrépida ustedes como seres humanos son los únicos seres que tienen esta habilidad para la alquimia espiritual ni las plantas ni los animales ni los ángeles ni los señores de la oscuridad tienen este poder todas las almas pueden experimentar cómo es ser luz como es ser oscuridad como es ser todas las diferentes clases de seres que viven en el universo pero ellas no pueden experimentar cómo es transformar oscuridad en luz mientras se pertenece en su forma de vida presente ellas no pueden imaginar cómo es cambiar en niveles interiores de tal modo que ustedes crean una realidad diferente física o espiritual para ustedes mismos mientras siguen andando las almas que están encarnadas en otras formas de vida diferentes a la humana también crean su realidad y tienen libre albedrío pero tienen menos posibilidades de cubrir estados de conciencia altamente diferentes e incluso opuestos mientras permanecen en el mismo cuerpo en la misma forma humana ustedes como humanos son constructores de puentes o alquimistas espirituales y esto es lo que hace únicos a la tierra y al ser humano ahora retornamos a nuestra historia de las almas de los trabajadores de la luz quienes se sintieron angustiados y arrepentidos a causa de su interferencia con los seres humanos ellos se dieron cuenta de que sobre la tierra se había establecido un juego completamente nuevo un juego lleno de promesa al cual ellos habían hecho su mejor parte para suprimirlo en su propio beneficio ellos sentían dolor por esto en algún nivel ellos también sabían que habían bloqueado su propio camino espiritual hacia la luz y la verdadera alegría por sus actos de egoísmo también cuando ellos despertaron de sus sueños de ego vieron que la tierra era un lugar de tal belleza un verde planeta hirviendo en vida muchos de ustedes trabajadores de la luz se sienten conectados a la cultura o territorio de lemuria o mu como nosotros preferimos llamarlo mu es en verdad un paraíso hundido este perteneció a una era que no puede realmente localizarse en su marco de tiempo actual perteneció a una dimensión diferente o tiempo establecido la tierra no había perdido su inocencia entonces en aquella dimensión ustedes fueron parte de los tiempos paradisiacos sobre la tierra como seres angelicales que nutrieron y cuidaron vida como hemos expuesto anteriormente ustedes son seres multidimensionales habitando diferentes lugares de realidad al mismo tiempo la idea de tiempo no es tan fija y lineal como ustedes piensan cuando ustedes desempeñaron su lado oscuro como guerreros galácticos también en otro marco de tiempo desempeñaron un aspecto luminoso y puro de ustedes mismos en mu donde ustedes prepararon el planeta para la llegada de las almas terrestres ustedes contribuyeron al florecimiento del planeta verde y en algún nivel ustedes sabían esto cuando salieron de su estadio guerrero de conciencia ustedes supieron que habían estado destruyendo aquello que habían ayudado a crear cuando ustedes se dieron cuenta de la promesa y belleza en la tierra sintieron la urgencia interior de ir allí y reparar lo que había sido dañado ustedes encarnaron en cuerpos humanos con la intención de traer luz y crear valores basados en el corazón en un medio ambiente que estaba esencialmente dominado por valores egoístas queremos expandirnos un poco en este tema de traer luz ya que hay algo en esto que frecuentemente causa confusión y malentendidos cuando ustedes trabajadores de la luz encarnaron en la tierra en realidad comenzaban un proceso de transformación interior en el cual ustedes completarían su transición desde la conciencia basada en el ego a la basada en el corazón ustedes estaban en el camino de liberar completamente la conciencia basada en el ego y la vida en la tierra les otorgó la oportunidad de tratar con lo que quedaba dentro de ustedes de la energía basada en el ego las energías que ustedes deseaban limpiarse las encontrarían en los verdaderos seres que ustedes habían manipulado y en quienes ahora habitarían dentro del ser humano dentro de ustedes mismos su motivación más profunda para su llegada a la tierra fue venir a terminar con su propia oscuridad interior y ustedes aceptaron encontrarse con esta oscuridad dentro de ustedes mismos como seres humanos aunque ustedes frecuentemente piensan que están aquí para ayudar a otros o ayudar a la madre tierra la razón más fundamental por la cual están aquí es sanarse a ustedes mismos sus almas en el nivel más profundo desearon hacerse responsables de la oscuridad que había sido esparcida sin embargo hacerse responsables de su lado oscuro es una aventura solitaria en principio eso no involucra su necesidad de ayudar o curar a otros sólo implica a ustedes mismos su voluntad ayuda a otros en el proceso pero esto es un efecto secundario es importante destacar el orden correcto de las cosas aquí ya que ustedes saben tienen la tendencia de ser muy diligentes en ayudar a otros este entusiasmo en ayudar a otros llega a ser una trampa ya que sus energías quedan atrapadas con la otra persona y muy a menudo ustedes después se sienten agotados y desilusionados por favor recuerden dar más de lo que se recibe no es noble o basado en el corazón es simplemente un error el error es que ustedes en parte se creen responsables por la situación o estado mental de algún otro esto no es verdad cada uno es responsable de su propia felicidad o desgracia y esto en verdad es una bendición ya que le da a cada uno el poder de crear y de este modo modificar su propia realidad ustedes no están aquí para corregir a otras personas oa la madre tierra ustedes están aquí para sanar las heridas profundas dentro de su propio ser por favor vigilen este asunto y todo lo demás caerá en su lugar sin ningún esfuerzo de su parte cuando ustedes llegaron a la tierra y encarnaron en cuerpos humanos se inclinaron a combatir las energías que deseaban vencer en esta etapa ustedes estuvieron en una situación paradójica por un lado sabían que querían algo más que poder y se odiaban a ustedes mismos por lo que habían hecho mal con anterioridad pero no estaban libres de aquello que odiaban en ustedes mismos aún no estaban libres del dominio del ego cuando ustedes llegaron a la tierra tuvieron la tendencia de enfermarse a causa de la oscuridad de enfadarse por ella y sus reacciones fueron combatirla la paradoja es que ustedes quisieron pelear contra energías egoístas a través de la lucha la verdadera energía que deseaban dejar ir ustedes aún no eran conscientes de las verdaderas implicancias de la conciencia basada en el corazón cuando observan desde el corazón no existe batalla entre el bien y el mal la realidad del corazón los trasciende a ambos el corazón no se opone a la oscuridad la conciencia basada en el corazón está fundada en la aceptación de todo de cada cosa que existe es un tipo de conciencia que libera a la idea de que la lucha resuelve algo aunque ustedes anhelaban un modo pacífico no combativo de tratar con la realidad no tenían experiencia con pasar realmente a este ideal ustedes estaban una realidad entre zonas una pieza de territorio no humano antes de que entraran a un nuevo reino de conciencia por lo tanto ustedes empezaron a cometer toda clase de errores en el sentido de caer en modos de ser que querían dejar ir ustedes estuvieron ansiosos por cambiar o convertir a cada uno o cada grupo que desplegara un comportamiento basado en el ego o que abrazara valores basados en el ego ellos de todos modos respondieron agresivamente a ustedes muchas veces sin entender incluso que estaban ustedes tratando de comunicarles los trabajadores de la luz han sido perseguidos por siglos como brujos paganos o agitadores políticos ellos parecían estar dirigidos por ideales para los cuales el mundo no estaba preparado parecían diferentes y no encajarían en él ellos se hallaron típicamente con toda clase de resistencia lo que sucedió aquí es que ustedes se cambiaron al papel de víctima después de haber estado jugando el papel de ofensores por bastante tiempo en los reinos galácticos su enojo espiritual evocó respuestas agresivas en su entorno y se volvieron las víctimas experimentando humillación profundo dolor y falta de autoridad el trauma de ser rechazado y echado repetidamente en varias vidas ha dejado cicatrices en sus almas ustedes se terminaron sintiendo desautorizados y mal recibidos muchos de ustedes en este tiempo de vida se sintieron cansados y nostálgicos de un modo más amoroso y significativo es muy importante para ustedes comprender que el papel de víctima es justamente eso el papel que ustedes juegan es una posible interpretación de los hechos pero es una manera limitada y distorsionada ustedes ni son víctimas ni son agresores ustedes son las conciencias de las almas que han creado papeles para ustedes mismos para jugar por un tiempo ustedes no son realmente las víctimas de un mundo propenso al materialismo y al egoísmo de hecho los encuentros que ustedes tuvieron con energías agresivas no cooperativas en muchos de sus tiempos de vida simplemente reflejaron sus propios amarres a la conciencia basada en el ego su propia dependencia a ella si buscan resultados a través de la lucha recibirán de vuelta la energía de la lucha esto es fue su propia energía regresando a ustedes y esto es el único significado de karma la tendencia a combatir la maldad está basada en la creencia de que lo malo está fuera de ustedes y que debe ser desterrada de la realidad la invitación espiritual a ustedes trabajadores de la luz durante todas sus encarnaciones ha sido siempre reconocer y aceptar su propio lado oscuro y comprender su papel y propósito la invitación más profunda es olvidarse de ustedes y descubrir su inocencia ustedes son inocentes y siempre ha sido así pueden realmente comprender esto si lo hacen no van a querer cambiar el mundo o luchar contra la injusticia nunca más van a querer jugar tengan alegría y disfruten cada momento de sus vidas y simplemente sean quienes son y compartan eso con otros cuando ustedes trabajadores de la luz liberen la idea de que tienen que luchar por algo o por alguien no serán más enfrentados por el mundo externo por la sociedad o por otra gente en general por ser diferentes ustedes no van a querer cambiar nada y de esta manera no encontrarán resistencia sabrán que son bienvenidos que la contribución de ustedes a esta realidad es valiosa y que son valorados por los otros cuando ustedes hayan liberado completamente la conciencia basada en el ego sabrán que están exentos de persecución o amenaza externa habrán dejado atrás los papeles de víctimas y acusadores su viaje habrá llegado a un círculo completo habrá liberado sus cargas kármicas y serán totalmente libres de crear todo lo que quieran ustedes están a punto de nacer a una nueva conciencia esta es una clase de conciencia que ha liberado completamente la necesidad de controlar o poseer algo está libre de miedo es la conciencia crística cuando yeshua vivió en la tierra él quiso decirles a ustedes que la espiritualidad no se trata de una batalla entre la luz y la oscuridad se trata de hallar un nivel de conciencia que va más allá del bien y el mal un lugar desde el cual pueden comprender y aceptar todas las cosas el reino de dios está dentro todo lo que ustedes necesitan está dentro la paz la alegría y la tranquilidad son suyas cuando ustedes realmente se dan cuenta de quienes son un ser divino en expresión sólo cuando se dan cuenta de esto ustedes están aquí para transformarse y sanarse a ustedes mismos cuando las cosas comienzan realmente cambiar para ustedes y como un efecto colateral para otras personas que lo rodean el mundo es lo que es y lo más elevado que ustedes pueden hacer por él es simplemente amarlo por lo que es amén y vean la belleza de cada simple ser que está viajando a través de este plano de la realidad muchos de ustedes están motivados por la energía de yeshua esto es porque él es su pariente yeshua fue simplemente un trabajador de la luz no cargado con ataduras kármicas un trabajador de la luz en posesión de un elevado nivel de conocimiento de sí mismo ustedes son tocados por su energía porque saben que es la energía hacia la que se están moviendo la energía del cristo es la energía de su propio ser futuro y y y y y y y